... Se llama Jorge Armando Pedersoli. A los 10 años, ya trabajaba en un taller mecánico porque su madre, viuda, no lo quería en la calle. Es uno de los preparadores más importantes de la Argentina, quien en su larga trayectoria cosechó más de 16 campeonatos en su haber. Por su taller ubicado en San Martín, pasaron los mejores pilotos de todas las categorías. Hoy por su talento y su humildad, es idolatrado por todo el ambiente del automovilismo. Hablar de Pedersoli es hablar de logros, de triunfos, de sacrificios y de trabajo. Bueno, yo soy de los que nací en mi casa, o sea, venía la partera y el médico. No se usaba o no se utilizaba tener familia en un hospital o en un sanatorio, sino que se parían las casas particulares. Y bueno, y ahí empecé, o sea que no me cambiaron. Soy hijo legítimo de Pedersoli. Bueno, y entonces el desarrollo normal de cualquier chico, y bueno, iba al colegio, cuando un día es como que me noto que todos se avasallan a mí, me peinan, me dan todos los gustos ese día, y me llevan a dormir a la casa de una familia amiga a la vuelta. Y yo jugaba como un pibe cualquiera. Y al otro día me llevan a mi casa y me encuentro con la novedad de que había fallecido mi viejo. La reacción normal de cualquier chico, de llorar, de patalear. Y bueno, y ahí empieza un poco, si bien no había en la calle lo horrible que hoy se está viviendo, ni la droga ni nada, no existían tampoco restaurantes, o sea, pero existían los cafés. Y estaba mal conceptuado que un chico chico tuviera relaciones o amigos con chicos más grandes. Entonces mi mamá en la calle no me quería. Al no quererme en la calle, una persona que vivía al lado, que se llamaba Toto Scande, me lleva a trabajar a un taller. Entonces, como premio me compran un mameluco. Y como trabajo me dan a cebar mate, a barrer, a quemar los cárter, como siendo el débil, el que perdió el padre. Me tenían cierto precio. Así que a los 10 años manejaba moto, camiones, auto. O sea, era el mimado del taller. Yo el chico, digamos como el chico pobre. Y bueno, y después ya rodar, un poco rodar de taller en taller. Y mi mamá tenía una clienta que trabajaba en personal de General Motors. Y le dice, Pina no lo quiere mandar, van a tomar gente temporaria. Y me preguntan a mí, sí, claro que quiero ir. Entonces me presento y bueno, entro como empleado raso. Y claro, pasan los tres meses y ya me quedo. Y entonces en vez de estar en la parte productiva, me pasan a la parte inspección. Yo ya tenía el título, yo era técnico mecánico ya. Entonces se fabricaban volantes y había que hacerles el chequeo o los cigüeñales y había que hacer la parte inspección. Y no solamente eso, sino se hacía, por ejemplo, la inspección del 100% de los pistones, las bielas, los contrapesos. Y bueno, y para eso estábamos los inspectores. Y después me mandan a la planta motores. Y ahí en la parte, en la planta motores, trabajo en los bancos de prueba. O sea, empiezo a probar los motores Béfor. Después sigo yo trabajando en la parte inspección y de ingeniería experimental piden gente, le piden gente inspección. Y en ese momento Poyay del Río, que eran los, sobre todo Poyá, que era el gerente de la parte inspección, se llevaba bien con ingeniería. Entonces me mandan a mí a trabajar en la parte de ingeniería con el Joseph. Ahí lo conozco al ingeniero Joseph, que en ese momento estaba preparando, que la veo en el fondo, una Coupé, que era de Cachofangio, y un Chevrolet 400, que yo lo acompaño a correr acá las 24 horas Shell, de Pedro Sancha, que prácticamente era un reglamento muy estándar. Después de esto que estoy contando, sucede una cosa importante. Viene Pailete a General Motors a quejarse de que se fisuraban los cigüeniales del 250. Entonces, ¿qué sucede? Poyá recupera a la gente. O sea, necesitaba hacer ensayos y por ende me saca de la parte de ingeniería experimental, que yo estaba trabajando en ese momento con Joseph, y me lleva a inspección. Poyá dice, Wilke, Pedersoli, resuelvan este quilombo, así nos dijeron. Y ahí conozco yo, por primera vez, un aparato que se llama un torsiógrafo, que hoy me animo a decir que acá en la Argentina debe estar ese, pero otro no creo que hay. Y bueno, después de hacer contrapesos con patas expansibles y de todo tipo, íbamos caminando ya medio desilusionados con Wilke, y vemos un cajón donde venían los balanceadores ingleses del Béfor. Y le dijimos, ¿y si ponemos esto? Y vamos a probar. Y lo pusimos, y claro, no le sacó el 100%, pero ¿qué pasó? Se reviraba, el motor se reviraba un grado o medio grado para un lado solo, y no lo podía fisurar jamás. Y después, gracias a Dios, resolvemos con el torsiógrafo las vibraciones torsionales. Solucionamos esto y se mata el preparador de Pairetti probando en la ruta el turco a IECO. Y entonces, claro, Pairetti queda medio desprotegido y se cobija bajo el ala de Poyá. Y ahí automáticamente me involucran a mí y a Wilke, ¿qué teníamos que hacer? ¿Qué sé yo? ¿Qué si no animábamos? ¿Qué el motor de carrera? Y ahí empiezas, te imaginas que la ilusión mía era el motor de carrera, pero no había posibilidades. Primero, de hacerlo particularmente imposible. Y ahí nos daban la posibilidad, así que te podés imaginar que dentro de todo fue una alegría muy grande para nosotros. Y bueno, ahí arrancamos, y arrancamos ya modificándole el motor al Barracuda.